A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión Nosotros hoy tenemos muchas informaciones que compartir, tenemos hoy artistas invitados Hoy es viernes, Pedro, y tenemos artistas invitados Pero me gustaría Pedro, que no me dio tiempo, de que me busque una foto del señor Tecachi Y de la señora Yailín, de ambos, para, con esa visual, enviar un consejo a la juventud Qué penoso, qué penoso, ver la realidad en la que están sumergidos muchos jóvenes Principalmente del género urbano Si bien es cierto que yo, quienes hablan, no ahora, no ahora, he sido un defensor con las garras 100% del género urbano Incluso he defendido muchos exponentes urbanos locales Y, obviamente, en los últimos años, muchos se han catapultado con el tema de los streaming Entiéndase, los canales de YouTube, Spotify, entre otras plataformas de streaming De carácter, principalmente de entretenimiento Eso ha ayudado a que muchos jóvenes, artistas urbanos principalmente Puedan producir mucho dinero a través de la plataforma de streaming Sin embargo, siempre estos exponentes, como se dice, underground o de bajo mundo Han estado encasillados Tenemos ya la foto, Pedro, señor señor director Colóquenme la foto, porque estoy hablando Si se quiere, de uno de los exponentes internacionales Pero que ya ha hecho vida a nivel local Tecache Y de Yailin La más vida, Pedro, Yailin Miren, me apena mucho Me apena mucho Ver que muchos jóvenes Se reflejan en la vida En la vida falsa En la vida Es sumamente Atroz Que viven muchos exponentes del género urbano Me explico Tecache Principalmente Exhibe En sus redes sociales Una vida De lujo Una vida perfecta Dinero Fama Vehículo Y todo lo que Un joven De clase baja Pueda soñar Aviones Bebidas Mucha gente Fama Señores Todo lo que cualquier joven O la mayoría de jóvenes Para no generalizar Aspira a tener en la vida Mujeres Bebida Pero que pasa Que vacía es esta vida Son pocos Los que tienen los pies sobre la tierra Esa joven Yailín Que debe ser bailarina Del género urbano La vida le dio un giro Cuando el exponente urbano Anuel AA Se fijó en ella Porque ella es bonita Pero es una adolescente Que no llega A 25 años Yailín no tiene 25 años Yailín quizás llega A 20, 21 años de edad Y aparenta Y aparenta ya una mujer De 30 o 40 años Porque ha vivido una vida Eh Poco saludable Ha vivido una vida A su corta edad De escándalos Ya con una niña Que está sufriendo La hija de Yailín Yailín Y Anuel AA Está sufriendo Los errores Y embates De la mala vida De sus padres Los padres son Anuel y Yailín Ya esta niña Ya está en manos Hoy Hoy Esa niña está en manos De otra gente Con apenas meses De nacida ¿Por qué hago este comentario Hoy viernes? Porque precisamente Tecachi Supuestamente Golpeó A Yailín En apartamento Que vive en Miami Ahora Yailín está detenida Porque Según Tecachi Que llamó a la policía Porque Estaba siendo víctima De violencia intrafamiliar Oh Yailín se la llevan detenida Que está detenida En Miami Y Tecachi Está en su casa Tecachi sube Un video Arremetiendo Contra Santiago Matías Y contra todos Los que lo han criticado Yailín llama A Santiago Matías Que es compadre Amigo de ella Que Tecachi La va a matar Que esto Bueno El tema es que Santiago Matías Le manda su seguridad Allí en Miami Para que la ayude La lleve al precinto Le consiga una fianza Y por ahí María se va Oigan que escándalo Tienen estas figuras Del entretenimiento Que según la juventud Son ídolo Son ejemplos A seguir Señores La vida No es esa Fíjense que Todo En la mayoría En la mayoría Todos los artistas De género urbano Que viven En este mundo Esta burbuja Termina mal Termina Preso O termina En un ataúd Porque son tantos Los frentes Que se buscan Son tantas Y una vida Desorganizada Que terminan así O en el mejor De los casos Termina En una cama Enfermos Y que lamentable Que lamentable Que lamentable Ojalá que otros artistas Que de hecho Yo entiendo que si Podemos citar un alfa Que vende una movie Pero hasta ahora Yo no se mañana Pero hasta ahora El alfa Que uno de los artistas Del exponente urbano Dominicano De mayor trascendencia Vende una movie Pero aparentemente Digo aparentemente Porque eso lo sabrá Su vida personal Su vida familiar Está muy estable Muy estable Vemos al alfa Con sus hijos Casi no lo vemos Con su esposa Pero él anda Con su esposa Y siempre Ha pegado a Dios O sea El alfa Señor director Busca una foto ahí Vamos a ayudarnos Con la producción hoy Ya que está Un poquito resajado Pero el alfa Es ahora El artista urbano Dominicano De mayor trascendencia Trascendencia Lo trajo de anoche Estos braes Este artista De verdad Que yo hasta ahora No he escuchado Ningún escándalo Que con un amigo Que la esposa Que no El alfa Que Es muy apegado a Dios Mira lo que hizo ahora Que el alfa Al calvo Y se tapaba Con clineja Y siempre andaba Con gorra Entonces Da pena Que otros artistas Miren el mayor Que ojalá Él y su esposa Hayan asentado Cabeza ¿Se recuerda El mayor? Que No lío Entonces ahora Yaelín Según Declaraciones De Santiago Matías Yaelín Y Tecachi En su corta En su corto romance Que aparentemente Terminó Se agreden Y se dan golpe Yaelín Y Tecachi Y las cosas Se salieron De control En las parejas Ustedes dirán ¿Eso es normal? No Es normal La diferencia Es normal Una discusión Pan Y quedó ahí Pero agredirse Eso no es normal En una pareja Ojalá Que Yaelín Y la familia De Yaelín Encaminen a esa muchacha Porque Hasta ahora Yo la siento Como descarriada A Yaelín La siento desenfocada Viviendo una burbuja Es una niña Que quizás No tiene la experiencia ¿Eh? Ojalá que Enderece su camino Porque De lo contrario Va a terminar Y con esto concluyo En la cárcel Que ya está en la cárcel Va a terminar Presa Va a terminar En un hospital ¿Eh? O lamentablemente Va a terminar Muerta Ojalá 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 Que esto Les sirva de reflexión Y que no se le entre por aquí Y se le salga Por aquí Vamos a la pausa Y seguimos con más Del toque del mediodía Hoy viernes Quisimos hacer un poquito De farándula Aunque Esta farándula Es una vida Es una vida real De muchos jóvenes Que se ven Ay en Tecachi Ustedes bien Cuando Tecachi cayó preso En la vega Como la juventud Se abocó a apoyarlo Y admirarlo Ese no debe de ser El ejemplo Para nuestra juventud En República Dominicana Pausamos Gracias A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión